A unos días de haber celebrado el Día del Abuelo, una noticia ensombreció los festejos y exhibió las condiciones en las que viven algunos adultos mayores en México. Este 29 de agosto, Juana Santiago Chávez, una mujer de 85 años, perdió la vida mientras trabajaba en un mercado público de Oaxaca. De acuerdo con el portal Alerta Chiapas, la abuelita vivía en San Juan Bautista Fallacatlán y todas las mañanas acudía a uno de los mercados a vender, pero el miércoles alrededor de las 6 de la tarde un grupo de personas se percató de que había perdido la vida. Los locatarios y vecinos del lugar encontraron a la abuelita sobre la silla en donde todos los días ofrecía sus productos. El hallazgo estremeció a los presentes, pues se cree que la abuelita llevaba varias horas sentada sin vida. En redes sociales circulan fotografías de cómo fue encontrado el cuerpo, situación que conmovió a los internautas. En México, el 41% de las personas mayores vive en situación de pobreza, 34.6% vive en pobreza moderada y 6.6% en pobreza extrema. Señalan cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APRED, solo 4 de cada 10 tienen acceso a servicios de salud públicos. 31.5% utiliza el Seguro Popular o los servicios de la Secretaría de Salud y 46.5% usa el Isssteo IMSS. Fuentes, alerta Chiapas y Publimetro Foto, alerta Chiapas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.